Aquí está que arde el clima, está que arde la cocina real de Noticias Caracol, porque los chismesitos ahí se están ya calentando. Cocinando, bueno y aunque está lloviendo, los chismes están aquí calienticos, como dice Rochi. Oh no, Ryan. Sí señora, sí señora, aquí estamos preparando el plátano que vamos a comernos esta tarde, tenemos los chismes calienticos. Ryan que dice ser chef, pero yo no he visto ni un caldo que haya hecho, ¿no? No, es que se me quemó, se me quemó, se me quemó. Bueno, bueno, comencemos con la noticia más importante del día, que sin duda es Shakira. Se lució, se lució ayer en Las Vegas con sus tres canciones, se presentó en vivo en la gran premiere del amor en los tiempos del cólera. Y Claudia Cano, nuestra corresponsal en Miami, le siguió paso a paso todo lo de la premiere con La Barranquillera. Las Vegas es la ciudad que no duerme y el trasnocho se lo debemos en esta ocasión a la colombiana Shakira, con un evento para su fundación Pies Descalzos, mostrando las tres canciones para el amor en los tiempos del cólera. Estuvimos con ella y nos contó cuánto esperó por ese amor y qué personaje le hubiera gustado interpretar. Como anfitriona, atendió a Uno por Uno. El tema central, la película. Bueno, espero que recaudemos dinero, un dinero importante para poder completar la escuela de Barranquilla, para los niños desplazados por el conflicto interno de nuestro país. Estaba feliz, pero su fin era recaudar 300 mil dólares para su fundación. Se subastan hoy cuatro libros. Sí, y una guitarra. ¿Y una guitarra? Sí, sí, sí. Para ello brindó una presentación con los tres temas incluidos en la película. Ahora vamos a lo banal. De sus nuevos amigos habló poco. Amiga, ven a lo que es mío, ¿por qué no vino? Ayudarte a compartir hoy contigo. Ah, bueno, así, ¿cómo está? Ahora está dedicada a sus estudios. Muy divertidos. Imagínate la oportunidad de poder ir a una universidad, una cosa que me la perdí, me la perdí porque empecé mi carrera muy temprano y me quedé con las ganas. Entonces, dije, bueno, voy a aprovechar ahora a estudiar lo que más me apasiona en el mundo, que es la historia. Además de la música, pues, suave. Sobre su apariencia, lucía radiante, pero no faltó el punto negro. Se me olvidó. No tenía guita de esmalte, pero bueno, así. Aunque estos brillantes sacaron la cara y el tema de las uñas quedó atrás. Este es el de compromiso, sí. ¿Y? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para... Tengo aquí, privacidad, Noticias Caracol. Te lo debo, te lo debo. Ahí los dejamos con la curiosidad porque de que hay matri, lo hay. Ahora la tarea es saber cuándo. Desde Las Vegas, Claudia Cano, Noticias Caracol. Bueno, así andará de ocupada Shakira que ni las uñas se pudo hacerlo, chico. Pero del matrimonio siempre habla, ¿no? Además, como al novio, al esposo le dicen loro porque a todos es de la ruah, de la ruah, de la ruah. ¿Y sabe qué? Vamos a seguir hablando de la premier porque llegaron invitados muy especiales. Claro que sí. Angie Cepeda, Benjamin Brad. Mejor dicho, lo que hubo allá fueron artistas, grandes, estrellas, luminarias del cine. A mí me invitaron, a mí me invitaron. Yo tengo que ir a todos a ver dónde hay luminarias y todo porque yo soy estrella, ¿sí me entiendes? Hoy que está de súper chistoso, Ryan. Ah, para que vean, yo soy súper chistoso. Ya vieron el tiempo cómo está andando, ¿no? Llueve, llueve, llueve por acá. No solo el director de la película, también algunos actores como Benjamin Brad y Angie Cepeda acompañaron a Shakira en esta gala. La alfombra fue de pocos pero suficientes. Angie Cepeda sigue inquieta buscando su media naranja. ¿Cuánto esperarías tú por el amor? No sé, he esperado bastante, me ha pasado. No, sí, yo creo que en el amor todo se puede y todo es válido. No hay reglas. Benjamin Brad también habló encantado de Colombia, de Cartagena y de la película. Shakira es una artista contemporánea. Ella logró capturar en tres canciones toda la esencia que reúne la película. Lo hizo maravillosamente. El director quedó simplemente anonadado con Cartagena. La comida es fantástica, amo la comida colombiana. Lo que más me gusta de la comida colombiana son los plátanos fritos. El amor en los tiempos del cólera recorre Estados Unidos y en cada alfombra se logra cambiar la imagen de Colombia y en esta ocasión la película sigue incitando a la literatura, promoviendo la grandeza de nuestro novel colombiano. Desde Las Vegas, Claudia Cano, Noticia Caracol. Gracias por ver el video.